La discoteca de la gente joven Radio Capital Mati A ver, Matías Mati Mati Feliz día Gracias ¡Gracias! Mati La prosa, la comida Te va a encantar No tengo ganas ahora ¿Pero después? Guau Mati Espera, ya casi termino No No ¡Suscríbete! La verdad que el lugar yo lo tengo Se ha mudado cerca de mí Llego en 10 Ya no se desparte un GPS Me sale memoria La ruta de su cuerpo Baby, que love Fue con la historia Que subiste a tu close Vi que estaba sola Y que quería viajar Y prender Vamos a recordar Tu tiempo en el final ¿Querés venir? ¿Qué pasa? Que vieron tus tíos ¿Querés salir un rato? Estoy con mis amigos Sí, sí, sí ¡Gané! ¡Diez! 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 ¿Papá? ¿Qué? ¿A dónde te vas? A Río, ¿no te conté? Me regalaron un pasaje de mis compañeras de oficina ¿Qué? ¿Pero te vas solo? No, con Sandra La mujer que te quise presentar hace meses y no quisiste conocer Y me voy porque estoy apurado Baby, vamos a buscar Una excusa para vernos Solo tienes que indicar La hora que el lugar yo lo tengo Se ha mudado cerca de mí Llego en diez Ya no se desparte un GPS Me sale en memoria La ruta de su cuerpo Baby, get out Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería play a pie Y prender Vamos a recolar Los tiempos del motor Con la historia que subiste a tus manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!